Buen día, te invitamos a escuchar esta lectura en voz alta, directa de una página de internet. Lo primero que haremos será seleccionar el explorador. Dentro del explorador escribiremos colección colibrí. En el primer enlace que aparece, lo seleccionamos. Aquí nos encontramos dentro de la Biblioteca Digital del ILSE y en la colección colibrí. El día de hoy haremos lectura de animales mexicanos, aves y mariposas, este libro de esta colección. Lo seleccionamos y el día de hoy haremos lectura de manual de primeros auxilios para pájaros heridos o abandonados, que será una lectura en voz alta, también conocida como lectura gratis. En una lectura en voz alta, que es lectura gratis, solo se lee por placer y se escucha igualmente por placer, sin pedir nada a cambio. Comenzamos. Comenzamos. Manual de primeros auxilios para pájaros heridos o abandonados. Artículo primero. Si encuentras un pájaro herido, levántalo cuidadosamente. Sujétale la cabeza con suavidad y examínalo soplando sus plumas para ubicar la herida. Las heridas leves, desinfectalas con yodo. Las graves deben ser atendidas por un veterinario. Llévaselo en una bolsa de papel o en una caja. Artículo segundo. Si tiene una pata o algún otro hueso roto, entablíaselo o amárraselo usando un trocito de madera y tela, y si ves que tu tratamiento no resulta, recurre al veterinario. Artículo tercero. Si solo ha caído del nido, regrésalo a él o ponlo en un lugar a salvo de otros animales desde donde pueda ser llevado por sus padres al nido. Artículo cuarto. Si está abandonado y no encuentra el nido, críalo tú mismo hasta que pueda volar. Después, suéltalo. Te invitamos a que te des de alta en nuestro canal. Gracias por tu atención.